Si mola ese ¿A poco tú muy loco? Yo bien loco ese ¿Tú sabes qué es esto? No, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero ahí viene de regreso, mira ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué loco? ¿Qué es? Aquí estás, mira Ah, sí, ¿a poco tú? Mola ese ¿A poco tú muy loco? Yo bien loco ese ¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabes qué es? ¿Qué loco? Caes mal Te quiero, loco ¿Qué pasa, loco? ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es esto? Me cae la cara de vergüenza ese ¿A poco sí? No, loco, no sé ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es eso, loco? Tus comentarios no me cuadran ¿Ah, sí? Sí, loco ¿Tú sabes qué es esto? No, ¿qué es? Leche alpura No, mira, mejor ya vete, ¿no? Déjame trabajar ¿Qué es que me vaya? Sí, vete Tranquilo, público caliente, locos Ey, ey, ey Mira, no me voy No Me coge, mira Yo quiera, lárgate Ey, 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 tranquilo, loco, eh No me vuelves a sacar ¿Por qué? No me vuelves a sacar ¿A que sí? ¿A que no? Mira, lárgate O así No me vuelves a sacar No me vuelves a sacar O así ¿A que sí? ¿A que no? ¿Por qué no? Porque yo me saco solo, mira Me apreté mucho la cadena No le aplauden Cuando la gente no le echa ganas No aplauden No me motivan Yo solicito apoyo No le aplauden No le aplauden ¡Gracias!